Oración por la Semana de la Pasión Por tu pasión y muerte, Señor, apiádate de nosotros, por cada una de las humillaciones, por cada uno de los azotes, por cada uno de los ultrajes, por cada injusticia sobre tu humanidad y por los dolores soportados en la cruz. Te rogamos que durante esta semana, en la cual conmemoramos tu mayor acto de amor y generosidad por nosotros, dispongas nuestros corazones para que espiritualmente nos sirva para reflexionar, para pedir perdón, para practicar la caridad, para entregarnos a la oración, y especialmente para pedir la gracia de la conversión, con espíritu de alegría y con espíritu de gratitud. Poderoso y misericordioso Jesús Crucificado, tú que por amor a los hombres, en una semana de pasión, nos liberaste a precio de sangre, y sin importar nuestro pecado, te has ofrecido ante el Padre, por víctima, como expiación de nuestros pecados pasados, actuales y futuros. Tú, que voluntariamente has elegido soportar la pasión y muerte por nosotros, dispón nuestro corazón, para que con humildad, reconozcamos ante ti, que somos indignos, miserables, pecadores, y que además, no conocemos de gratitud. Amado Jesús, recibe lo único que tengo para ofrecerte, lo único que en esta vida puedo realmente regalarte, la miseria de mi alma y mi pecado. Ten compasión de quienes no creen y de quienes constantemente te despreciamos. En esta semana de la pasión, yo como criatura miserable que soy, deseo postrarme en tu presencia al pie de la cruz, para que por medio de tu gracia, por medio del perdón que sin merecerlo lo ofreces. Alcance bajo tu presencia, alivio a mis penas, tranquilidad en medio de la confusión y bondad en medio de tanta injusticia. Jesús crucificado, Jesús flagelado, Jesús humillado, Jesús coronado con burla y violencia, por tu pasión y muerte, te presentamos en esta semana la humanidad entera, para que en medio de la confusión en que vivimos, y en medio de tanta desesperanza, tú nos devuelvas la paz y gracia, que voluntariamente por nuestro pecado hemos perdido. Glorioso y amoroso Salvador nuestro, que conforme a la promesa y a la profecía, en tres días habrás de resucitar, para con esto vencer la muerte. Gracias por morir en la cruz, gracias por tu sangre derramada, gracias por tu silencio, gracias por tus palabras de amor y de perdón, gracias porque nos amas con un amor desinteresado. Bendita semana de la pasión, bendita tu integridad y bendita tu eternidad. Amén.